Los estamentos de seguridad refuerzan sus puntos de control en Panamá y Panamá Oeste para verificar que se cumpla la cuarentena restablecida en esas provincias a partir de este lunes por los altos números de casos de COVID-19. Las personas que realizan actividades contempladas en los bloques 1 y 2 de la nueva normalidad podrán circular hasta el miércoles con su carnet de trabajo y la carta de trabajo. Luego de esta fecha deberán registrar o estar registrados en el sistema de salvaconductos de la AIG.